El 27 de junio, el Día del Trabajador del Estado, ATE va a realizar un paro nacional y vamos a marchar al Congreso de la Nación. Los trabajadores nacionales, provinciales y municipales de todo el país con el objetivo de reclamar algunas cuestiones fundamentales. En primer lugar, que se nos reconozca ese día, 27 de junio, como el Día del Trabajador del Estado, ya que la Organización Internacional del Trabajo, el 27 de junio de 1979, sancionó los convenios internacionales que nos permiten organizarnos sindicalmente y que nos da el derecho a tener convenios colectivos de trabajo. Este 27 de junio nos encuentran los trabajadores del Estado con varias cuestiones sin resolver todavía. El principio constitucional de igual trabajo, igual remuneración en la Argentina no se cumple. Entonces podés tener una función, como por ejemplo enfermera, y depende del distrito donde trabajes, si trabajas en una provincia y depende en cuál, si trabajas en un municipio o si trabajas en el Estado Nacional, tu salario es totalmente distinto. O sea, haces una misma tarea y percibís un salario totalmente distinto. Otro de los temas que nos lleva a este paro nacional es el hecho de que el salario mínimo vital y móvil que rige a todos los trabajadores de la República Argentina no incluye a los trabajadores que dependen de los estados provinciales y de las municipalidades de nuestro país. Eso hace que en muchos municipios, cientos de miles de trabajadores municipales estén percibiendo hoy salarios que rondan los mil pesos. Entre esos y otros reclamos que vamos a llevar, vamos a ir al Congreso de la Nación para entregar un petitorio y mantener entrevistas con los presidentes de los bloques y los miembros de distintas comisiones, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, donde presentamos estas peticiones porque son leyes que se necesitan para justamente que estos problemas se puedan comenzar a solucionar. Así que con ese espíritu marchamos este 27 de junio porque queremos mejores salarios, más negociación colectiva, no queremos más unilateralidades por parte del Gobierno Nacional ni por parte de los gobiernos de las provincias y las municipalidades, sino que queremos realmente tener el derecho a participar y que nuestros intereses laborales sean discutidos en comisiones de igual a igual entre el empleador y los gremios y no como ocurre hoy, donde solamente en el mejor de los casos nos enteramos por los medios de comunicación de modificaciones de nuestras condiciones laborales y de suelta. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! Gracias!